Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Empezó el Root Leyenda, hermano. Empezamos con el Root Leyenda, posiblemente el Root que uno más ganas tenía, más morbo le daba. Y otra vez, gracias a los amigos de España, gracias a EFE de FIFA, estoy participando de este torneo en el cual voy a intentar dejar lo máximo, tratar de jugar lo mejor posible y, por supuesto, divertirme y hacer unos videos para... para... ¡Joder! ¿Cómo ven el grupo del torneo? Es este que están viendo a continuación. A lo largo de la semana han subido videos los chicos del grupo A, del grupo B, del grupo C. Y hoy nos toca a los integrantes del grupo D. Todos, absolutamente todos los canales de los chicos que están viendo acá en el cuadro lo van a tener en la descripción del video. Obviamente, como siempre digo, pasarse por sus canales, darle like, suscribirse. Y me gustaría que en los comentarios empecemos a generar un poquito de folclore y me digan quién va a pasar en cada uno de estos grupos. Con lo que respecta a las normas, no voy a entrar en detalle absolutamente de cada una de ellas porque ya han visto un montón de videos. Pero corresponde decir que han cambiado las normas en la previa a cada uno de los partidos que tenemos que jugar. Vamos a tener que jugar un partido y en ese partido, mediante unas reglas que van a ver al final del video, voy a obtener un total de monedas y con esas monedas voy a tener que armar dos equipos. Y ustedes van a ser quienes van a tener que elegir con qué equipo voy a tener que jugar. A ver un cuervito, os encontré un cuervito que puso BBVA. ¿No tenés la de San Lorenzo, cuervito? O sea, ¿no tenés barrio? ¿No tenés camiseta? Le meten la mensual oro, rival complicado. Está, tengamos la pelota. Ahí va. Ahí va. Uy, la que me dormí. Decí que la tengo a otra. Ay. Bien, 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 Huguito. Bien, Huguito. Rápido de piernas. Zafamos. Terrible rival. Por el jugador que tiene mínimo ha llegado a oro mensual en algún momento. Por lo cual le da duro. Le da duro. Ay, me quedó. Se ha tocado un rival muy difícil. No puedo entrar. Él por ahora tampoco. Tengo un poco. Bien, ahí. ¡Pam! Lo quiero ganar, lo quiero ganar Lo quiero ganar, lo quiero ganar Ahí había pifiado con un campeón Bueno Bueno, bueno, bueno Se nota que este tipo tiene, pero banda de partidos Dale Me quedo cortita Prendido fuego de la calentura Contra Cuervo Fueino Con lo que respecta a la suma de puntos He juntado 440.000 monedas Goles 0 Asistencia 0 Tiros a puerta 0 de 0 Y se suman 100.000 monedas de la forma que lo estamos sumando en esta primer fecha por un error En realidad es 0 En pases completados me da un 96% 23 de 24 Como están viendo sumo 100.000 monedas En regates completados me da el 91% sumo 100.000 monedas Centro 0 de 0 sumo 100.000 monedas Y entradas con éxito sumaría un total de un 50% Y sumo 40.000 monedas Y ahí están las 440.000 monedas Este sería el equipo número 1 Una mezcla de Premier, Serie A y un lateral de la Liga Santander Recuerden que en la encuesta la tienen en la descripción del video Como ven el único jugador especial con el que voy a contar en esta opción es Cuadrado Y el siguiente equipo que tienen para votar es este que están viendo a continuación Una mezcla entre Bundesliga y League One Una opción que también me gusta al igual que la primera Y quedo en manos de ustedes que ustedes decidan Vuelva a ser el equipo con el que voy a tener que enfrentar a mi primer rival de grupo Que es el señor Chorley No olviden darle like, no olviden suscribirse No olviden pasarse por todos los canales que tienen en la descripción de mis compañeros de este torneo Y nos vemos en el próximo video Chau